Y conmemorando el Día Internacional Libre de Bolsas Plásticas que se celebra este 3 de julio, la Gobernación Cruceña fortalecerá la campaña de reducción de bolsas plásticas con una actividad a realizarse, bueno, que se va a realizar en realidad este 3 de julio en el segundo anillo en la zona del Parque Urbano. Bueno, estamos ahorita en lo que es nuestra campaña de reducción de bolsas plásticas. Estamos trabajando con las universidades, estamos trabajando con la línea 72, con los trufis del segundo anillo, incentivando a la población para que pueda botar su basura en una bolsa que estamos colocándole en los micros. Esta es una iniciativa para poder tener a nuestra ciudad limpia y también estamos entregando lo que son los bolsones reutilizables para que las personas puedan ir al mercado con su propio bolsón y reducir la cantidad de bolsas plásticas que estamos utilizando en nuestro departamento y en nuestra ciudad. Esta es una actividad que la vamos a hacer mañana, 3 de julio, aquí en el Parque Urbano. Invitamos a toda la población que tenga su transporte, que tenga su movilidad, que pase a partir de las 10 de la mañana y le vamos a entregar una bolsita para que coloque en su movilidad y pueda colocar su basura en ese lugar. Así que mañana están todos invitados, mañana es el Día Internacional Libre de Bolsas Plásticas, el 3 de julio y por eso es que realizamos desde la Gobernación y desde la Secretaría de Medio Ambiente esta actividad para tener a nuestra ciudad limpia.